¿Cómo te va la vida? ¡Fuera! ¿Qué es eso? ¡Ayúdame! Quien salve a mi sobrina se convertirá en su marido. Haré todo lo que pueda. Formaré un ejército y salvaré a la princesa. Menudo problema. Abuela, a partir de ahora vivirás en el castillo. ¿Peleamos y se lo queda el vencedor? ¿Y si necesita nuestra ayuda? Obviamente no estás al tanto de mis conocimientos sobre las artes marciales mineras ni por infernales. ¡Sí, fue un ataque de ansiedad! A lo que yo llamaba mi ejército salió huyendo. La reina de la nieve va a por. Nos espera en el acantilado negro. ¡Adiós! ¡Vamos a morir! ¡Aaah! ¡Puedo! ¡Condertiré a sus amiguitos en esculturas de hielo! ¡Aaah! Formen el reino de las nieves. Trece de enero en cines.